Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer Y estamos ya en la serie de jugando a todos los campeones, estamos ya en Hanita Así que la vamos a llevar de support, obviamente vamos a comprar los ítems iniciales Vamos a ir con Hanita, busca corazones, vamos a ir a la línea de bot Runa y maestría van a estar en la descripción, la build la vamos a ver por el camino El orden de habilidades para Hanita es E, perdón, nos maxiamos la E de primera Y de segunda podemos maxiarnos tanto la Q como la E, ok, ahí voy a ver cual me maxeo primero Pero las dos son bastante viables Vamos a hacer un poquito aquí de... De Lich Y el escudo que le viene bien a la Chibanita A ver, esto está perfecto La composición, tenemos a un Shinji de Antom que se enfrenta a un Xion O Saigon Como quieran llamarle, en la jungla tenemos a una Chibana Contra un Rek'Sai, en Mirror de Yasuos Que asco eso, eh Y en bot estoy yo con Kailin y ellos tienen a una Jinkuncher Vamos a pegarle cuando podamos para activar nuestra pasiva de la maestría Que nos da oro ahí cuando le pegamos Seguro Nice, 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 nice Uff, el escudo se lo di justo Nice, Inget Reporción, what the fuck Oh, que malena Nice Vale, que gaste el town en nosotros No nos molesta Tenemos pociones Tenemos sustain Con los itens que nos vamos a comprar También vamos a tener un montón de sustain Pero mientras le deneguemos Farmillo Nice Nice, 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 nice New, 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 New Uy, por poquito Carlitos Eso les pasa por meterse con mi janita Si no se hubiera quedado en la trampita Bueno, pero lo hizo bien, lo hizo bien Se ha salvado del milagro Ha salido bien eso para nosotros No, 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 no Que no tengo summoners No tiene flash lagging Uy, puta madre Nice, 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 nice ¿Y se lo hace también? No, no se lo hace Saben que me gustó esta esquina Ojalá salga así como oficial Hana busca corazones, está bastante bien ella en verdad No, 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 no Quiero ver esa pelea Bueno, bueno, bueno Misión aborta No, 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 no Buena Yo voy a zonearla, que no Que no la hitee O que si quiere la hitear Que le cueste, ¿saben? Ampliando que tenemos un support de rango ahí Cuidado ahí, todavía que escuché ahí Una bestia que puede venir a bot De hecho Me están pingando que hay peligro Yo salvo a mi ADC Oh, bien, 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 bien Ha salido bien Podría haber ayudado a la Shion a matar Pero Uy, Dios mío Qué suerte que tienes Uf, casi me mata Me tengo que ir Cuidado, me voy Le digo que me voy Bueno, nos vamos a hacer De primero nos vamos a hacer esto, ¿ok? Mira, ya lo tenemos Las pociones para otro día Esto nos da la regeneración de manada Poder de habilidad un poquito Vida, revolución de enfriamiento Oro Los wards Vamos a hacer un poquito más tanky Tanky entre comillas Porque no es tanky Pero un poquito más de vida No viene mal Cuando este estén aquí Aquí van a venir pasando, ¿eh? El proxy farm El buen proxy farm Dale, Kaelin Venga pa' acá Esto está agrao Sí Oh, me perdí el gordo No, me perdí el gordo Corre, 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 corre Puta madre La vamos a pasar mal, ¿eh? Nuestro Yasu parece que Está inferior a su Yasu Igual lo han campeado, ¿eh? Igual tienes razón Igual lo han campeado Pero... Está bien Su equipo quiere que suba y su gane No, no, no ¿Para qué? Niiice Nice, Dios mío Cómo me salvo, cómo baiteo Cómo aquí ayudo al team Qué juega que he tenido, loco Qué juega que he tenido Creo que la La Kid gastó genial No Pedazo de guard Pedazo de guard que me han Que me he comido, pero así De cabeza me lo he comido Bien team, bien, bien Loco que mal, ahí no tenía que haberme ido Soy tonto por quedarme aquí, este es su territorio No tenía que haberme quedado ahí Son un equipo full AD Así que obviamente no vamos a hacer Las botillas de Tabby Vamos a comprar un pin Unas pociones Ok, vamos a intentar Venga para aquí Kaelin Y mi Kaelin se acaba de llevar recién 4 resistencias Podrían haber sido 4 kills Pero fueron 4 resistencias Le doy el escudo para darle más daño y que pueda Pusear más rápido Porcentaje de talentización Daño por segundo de carga Nos vamos a subir la W muchachos, la W se sube de segunda, bueno Es la mejor opción para mí Nosotros estamos ganando, ahora estamos dominando, así que bien ¿Qué pasa Kaelin? ¿Por qué retrocedes si podemos ganar? Ah mira, 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 viene, viene Yasu ¿Qué pasa Kaelin? ¿Por qué ha puesto un War? Si tenía un Pink Bueno, bueno, pero es que le van a romper Vamos Nice No, 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 no No, no, no Vámonos, vámonos, no está en nuestra jungla Vamos, puro molestando acá Dios mío, qué velocidad No Ah, otra vez el cohete en la cara Que me lo comí así Abre la boca para comerme esa mierda Vamos, 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 vamos Mate a esa bitch, por favor, por favor Bien, bien Nice No, 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 no Buena, Chivanita Nice Good job Dale, Chivanita Ayudan a la Kaelin No, Chivanita Pobre Kaelin Bien, 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 bien Ha sido eso, bien Ha estado bien eso Ha estado very nice Very nice Lo vamos a hacer ahora Esto Para darle Dice Tusculación y escudo En campeón aliado Le trago en 15 velocidad de la X Y 30 de daño mágico Al golpear durante 6 segundos Eso significa que Nuestra Kaelin va a pegar Ahí A full Ahí vamos a No, 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 no Ahí estamos Lo voy con mi Kaelin Que la Kaelin aquí está Es mi Es mi bebé Y yo tengo que cuidarla Saben, soy un buen support Y voy a estar con ella 24-7 Yo solo quiero Nice He matado a alguien Nice Deja a mi Kaelin Nice Very nice Vamos hija Vamos hija Kaelin No, 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 no Sí No Vámonos Un ¿Qué pasó, Gaelin, hijita? ¿Qué pasó, Gaelin, hijita? ¿Qué pasó, Gaelin? Lo siento, Gaelin, perdóname la vida, por favor, Gaelin Buena, 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 nice, 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 nice No estaba la chivana tampoco, recién acaba de llegar Nice Buena, buena, buenísima Nice El tryhardeo Uno por tres Ha sido worth it, yo creo, ¿eh? Yo creo que ha sido worth it, total Nos hacemos esto y nos vamos a hacer esto también Para vincularnos con Gaelin Y aparte nos da armadura y todo eso Vamos Nice Se va a hacer red mi Gaelin Vamos a acompañarla De hecho voy a guardar esta zona Que ya estamos próximos a Varon Oh, shit Tienes nueve el gaso ya No voy a No voy a tirar mi Tornado Confiando en él Porque es un look y todo Voy a ir con mi Gaelin Ah, sabe Nice Vamos, vamos, vamos Que están todos en mid, loco No te mueras, Yasuo Por favor, no te mueras Por favor, no te mueras Por favor, no te mueras Nice Nice Very nice So nice A la ADC se protegen muchachos Como support Son el support de él Con él están diez minutos abajo Los dos solos Hablando de la vida Y pegándose contra dos Gente que no conocen No con el top Ni con el mid Ni con el jungla Con su ADC, ¿saben? Con él establecen un lazo De amistad único Que dura aproximadamente Cuarenta minutos Así que tienen que protegerlo Con su vida Así que tienen que protegerlo con su vida No te vayas a tirar Podemos también darle la E al Yasuo Cosa de darle Nice Nice So nice Vamos, vamos muchachos Venga, venga, venga Se van a rendir parece Me voy a comprar No Vamos a comprar esto Que nos va a dar Reducción de enfraigmento también 2300 Mejor espero Mejor espero un poquito más Vamos a esperar un poquito más Venga, venga Kailin Dale Kailin, vamos, vamos Kailin Este está reporcionando en el minuto 1 Tiene 139 de Attack Speed y ahora 147, nice Yo voy a venir con mi Kailin a todas Puto Yasuo, me... Me casó, es el Yasuo el problema Osea, es el único que hace el daño en verdad, el Yasuo Si te... si... si te casa, te mueres Nos vamos a hacer esto y... Vamos a hacernos el Corazón de Hielo Nadie se lo está haciendo y lo necesitamos para Yasuo y la Jinx Vamos a hacernoslo nosotros Bien Para reducir su velocidad de ataque, ¿saben? ¿Dónde está mi Kailin? ¿Está viva? Vamos a hacernos el Barón, vamos, vamos, vamos Go, 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 let's go Vamos al Barón Shivanita, venga, 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 venga Lo hacemos, lo hacemos rápido, easy, super easy lo hacemos No, 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 no... Continuaют хотя МУЗЫКА Super easy No . Mmm Nice Nos vamos a vincular Ahí esta A la TL A la QD Aquí se han rendido Bueno La vi Nos íbamos a dejar un corazón de hielo Y si hubieran tenido un equipo Convencional con una P Nos podríamos haber hecho el Mikael Para eliminar algún stun y curar a nuestro ADC En caso de que tengan Leona, Pécar Esos cosas así, Amun También el Solari, que se hace mucho De hecho, podríamos haber hecho el Solari Y el Mikael, los dos Pero como tenía un equipo full AD, nos fuimos orientados a armadura Omitimos esos objetos que nos dan resistencia Mágica y defensa contra Contra cosillas mágicas, así que Es el lábil más o menos, muchachos Espero que le haya gustado, es una partida bastante buena Nos hemos quedado con nuestra desea hasta el final Por un momento Me dio miedo porque nuestro Yasuo O sea, fue campeado Y su Yasuo empezó a agarrar kit, empezó a fedearse Pero bueno, hemos salido adelante La Chibana lo hizo bastante bien también El Shinita ahí molestando toda la partida con su veneno Y con la Kelly también que jugó bastante safe Bastante a mi lado Hicimos una que otra play, la cuidamos Al final nos han hecho un bukake El Yasuo de 2Q nos mató Pero bueno Espero que les haya gustado Y saben que pueden apoyarlo con un like Comentar, compartir con sus amigos Agradecer un montonazo Cualquier duda, sugerencia, inquietud Aportes bien recibido aquí en los comentarios Intento responder siempre todo muchachos Y si no estás suscrito al canal Y te ha gustado la partida Y te gustaría ver más como esta Te invito a que te suscribas muchachos Muchachos, muchachos Estoy repitiendo muchachos, muchachos Todo el rato Bueno chiquillos Hasta la próxima Un abrazo y chau 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 chau